...bloque del año, Omar ya pasó un año, el grupo técnico ya pasó un año, qué lindo, ¿no? Vamos a terminar esto de la lección, entonces vamos a repasar un poquitito cómo se inició todo esto. ¿Qué hay en esto para mí? Cierto, Baruch, allí, cierto, se le presenta el mensaje, Dios le presenta el mensaje, y entonces se presenta un Baruch que está un poquito chasqueado, más que chasqueado, está dolorido, ¿no? Está triste, agotado, está decepcionado, ve que todo el esfuerzo que había puesto, que todo lo que había estado transmitiendo como mensajes inspirados, parece que se estaban diluyendo como la niebla, porque no quedaba de eso nada. Puso la confianza en los hombres, no en el sentido, él esperó que los hombres reaccionaran positivamente. Ante el mensaje. Ante el mensaje, y no fue así, fue todo lo contrario. Y detrás del telón, ¿no? Allí de un Baruch triste y dolorido, se deja ver un Dios también que está así, ¿no? Un Dios que tiene su corazón dolorido, con tristeza, por un pueblo por el cual él trabaja, ama y quiere abrazar, y quiere estar allí con ellos, quiere darle su bendición, pero que el pueblo cada vez se aleja más. Cuanto más Dios trata de tenerlo cerca, tanto más se aleja de este pueblo, ¿no?, de dura serviz, de este Dios. Y también atrayéndolo a nuestros días, ¿no?, vemos también un Dios que sigue sintiendo, ¿no?, que tiene sentimientos, un Dios que ríe con nosotros, que llora con nosotros, y que todos los días está intentando tenernos cerca, cerca de él. Bueno, justamente el autor presenta esto que estás mencionando, Maximiliano, en el resumen que hace de la lección, diciendo, como escriba de Jeremías, Baruch escribió y leyó públicamente muchos de los mensajes de Jeremías. También participó en los sufrimientos del siervo de Dios, en lo que todos somos llamados a participar. Es decir, que vemos allí por un lado, ¿cierto?, un Baruch que empieza a entender ahora cuáles eran los sentimientos de Dios, ¿no? Es decir, él empieza a sentirse triste, mal, porque el pueblo no cambia. Y es decir, de la misma manera empieza a percibir los sentimientos de Dios para con su pueblo. Una frustración de que el pueblo no reaccione frente a todos los mensajes y distintas maneras que Dios le estaba hablando a su pueblo. Yo creo que allí, por lo menos digo, queda bien ejemplificado, ¿no? Es decir, en la Biblia nosotros sabemos que hay un día de un día que tendremos que rendir cuenta. Y que tendremos, dice, mil años para estar en los cielos, para ver cómo Dios obró de distintas maneras para que los pecadores, nosotros como pecadores, nos arrepintamos y nos apartemos del pecado. Y yo creo que podemos ver aquí el accionar de Dios frente al pueblo de Israel, haciendo distintas maneras para que ellos cambiaran. Y si ustedes siguen así, van a perder, van a ser destruidos, van a ir a esclavos, y ellos no entienden razón. Y un Dios que se siente triste, porque él hace todo lo posible, pero el hombre sigue terco. Allí, pensando que su accionar los ponía en una posición ventajosa o no importaba lo que Dios decía. Ellos vivían de acuerdo a lo que les parecía. Qué triste, qué triste condición. Pero un bueno, un baruc que entonces cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo, un baruc que queda vivo, se va a otro lugar. Es como el soldado que escapa de una guerra, pero que sirve para otras. Exacto. Bueno, pero me llama mucho la atención el último párrafo de la primera parte del día jueves, donde dice que paradójicamente la salvación solo viene por una derrota. Lo que parecía esa derrota en la cruz, Cristo muerto, derrotado, es la victoria para nuestra salvación. Lo que parecía derrota para Baruc, aquel pueblo que estaba siendo destruido, destrozado, más de lo que ya estaba por estar en un cautiverio, él puede salir con vida para seguir alentando la esperanza de ver una renovación más adelante. Ahora, yo lo veo, Omar, no sé si vos lo verás de esta manera, el mensaje de aquí del botín que Dios le da a Baruc es un mensaje profundo en este sentido. Es decir, en el plan de salvación, obedece vivirás, y si desobedece morirás, el mayor botín que Dios nos puede dar en la vida. Es la vida. Es decir, entonces aquí Dios le hace entender el plan de salvación. Mira, en esta tierra no hay ventajas terrenales. Es decir, no sirven de nada, no son nada. Es decir, aquí lo ventajoso, el botín, lo precioso, lo premiado, es que es la vida. Es decir, yo creo que aquí, como que Baruc entiende más, y nosotros nos hace entender más, que la mayor ventaja que nosotros podemos tener en este conflicto que hay con el enemigo, es que se preserve nuestra vida, que es lo único que vamos a llevar, cierto, al cielo. Es decir, creo que aquí hay un mensaje bien claro en que se cumplen las palabras, se cumplen finalmente las palabras de que Dios para con Baruc, obedece vivirás. Nada más que Baruc acompañaba, y este es el problemita, que estamos nosotros iguales. Es decir, Baruc acompañaba a su vida con otros presentes. Presentes terrenales. Y Dios dice, no hay presentes terrenales. El mayor presente que tú puedes tener aquí en la tierra es que yo preserve, ¿qué? Tu vida. Y creo que como cristianos en ese sentido no estamos en lo mismo. Es decir, somos continuamente expuestos a lo mismo. Es decir, no estamos conformes de que Dios preserve nuestra vida. Queremos otras cositas, cierto, que se agreguen como condimentos, cierto, que saborizantes, que le den un toquecito, cierto, del presente, del terrenal. Pero aquí Dios dice, es la vida el botín, no aquellos aspectos que podrían, digamos así, enriquecer humanamente. Y cuántas veces nosotros ahí, entonces creo que desvirtuamos los valores que debemos tener como hijos de Dios, como escribas o cuando vamos a dar un mensaje, cierto, de decir, la vida es lo que debemos valorarnos, lo que debemos valorar. Ese es el botín que Dios nos da, sí. Y allí podemos caer en, o sea, corremos el riesgo de vivir rodeados de estos condimentos que la vida terrenal nos da y olvidándonos que es mucho más que eso, o sea, que eso no es nada en definitiva. O vivir por los presentes de este mundo y no por el que, justamente, que el... Exacto, lo que viene que en realidad es lo real y lo mejor. Y eso fue lo que en realidad en cierto periodo vivió Baruch, cuando pretendía o aspiraba a algún cargo público o algún reconocimiento y cuando nota que realmente no era eso lo importante, allí él comienza a revertir su vida mostrando esa lealtad por Dios en primer lugar, llevando ese mensaje que era transmitido a través de Jeremías y mostrándole al pueblo una realidad. Pero lo que hay que exaltar acá es esa lealtad que mostró Baruch cuando aprendió que esos presentes, esos regalitos que lo rodeaban o que podían llegar a ser, no tenían valor, sino el valor era lo que Dios realmente le estaba dando. Yo diría, todos estamos expuestos a expectativas humanas, promesas, digamos así, de prosperidad en distintos aspectos de nuestra vida. Y entonces creo que aquí la lección de Baruch nos lleva a poner los valores en su debido lugar y, bueno, que podamos aprender. Es un mensaje duro o difícil, ¿no? Y estamos, bueno, en este cierre, ¿cierto?, de la lección, 24 de diciembre, es un día muy clave. Deseamos todos que tengan una feliz noche buena y una linda Navidad de sábado, ¿cierto?, y en un año también muy lindo para nosotros como equipo de Presente 7. Comenzamos allí con una luz, con una cámara y con mucho entusiasmo, pero Dios ha dirigido las cosas de poder tener nuestro primer anito, ¿cierto? Gracias por acompañarnos a todos los televidentes, gracias a los distintos hermanos de iglesia que apoyaron, gracias Duane, gracias Desgardo, gracias Omar, gracias Leo que está en cámara también, y bueno, gracias a los distintos que nos ayudaron, Daniel, que en algunas circunstancias Daniel Freitas, que en algunas circunstancias estuvieron, y gracias a las iglesias, a instituciones, al sanatorio que también nos apoyó, ¿cierto?, también con una cámara. Tantas cosas por decir, no sé, gracias a todos y que tengan una linda noche buena, una linda Navidad. Gracias chicos, Maximiliano, gracias Omar, Dios los bendiga.